¿Eres hombre de Dios o eres varón? El varón nace, pero el hombre se hace. Santo Dios. Y tú dices, ¿pero por qué usaste a Bartimeo? Porque nosotros somos como Bartimeo. La ceguera de él era lo que le mantenía rechazado. Su falta y su debilidad era lo que muchos le echaban el codo. Vive Dios. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras faltas, nuestras debilidades, no han dado el codo? Y muchas veces estamos mendigando como un Bartimeo. Si alguien me diera una oportunidad, si alguien supiera que dentro de mí hay palabra de Dios, si alguien supiera que yo tengo dentro de mí, aleluya, ríos de agua fija. Porque ninguno de los discípulos declaró de que Jesús era hijo de David, pero este ciego sí lo declaró. Sin titunear, él no lo dudó. Quizás los discípulos todavía estaban tratando de conocer quién era este Jesús, pero rápido este ciego, como te dije, era ciego, pero veía. Aprendamos hoy de Bartimeo. Ahora pueden entender por qué usamos a Bartimeo. Y creo que Bartimeo fue un gran ejemplo, tanto para ustedes como para mi vida. Porque muchas veces nos hemos encontrado como un Bartimeo. Pero si Bartimeo pudo detener a Jesús, nosotros también pudo detener a Jesús. Gracias.